nadie debería ser rico si esto significa que alguien más debería ser pobre con esa primicia mente damos inicio a lo que es el juego de película con una película que sea que te va a encantar estamos hablando de in time el precio del mañana una película un poco futurista donde las personas nacen con un reloj biológico que marca lo que sería su tiempo de vida este reloj que se activa a los 25 años de edad de esta persona y con un año de prórroga un año por delante esto significa que si no hace nada para que su tiempo aumente en un año morirá in time está protagonizada por amanda seifer una actriz bastante talentosa y con muchísimas películas suave aunque si soy sincero no reconozco ninguna de estas películas o no recuerdo haberla visto una película que si te puedes recomendar de amanda seifer se llama mil y una forma de morir en el oeste es bajo la producción y dirección de ser mafarlanes el protagonista o actor principal de esta película es jocelyn timberlack si te suena de algo este nombre es porque el esposo de jessica bill no hay en serio este actor brilla por luz propia y es que fue el vocalista principal de una banda reconocida en los a finales de los años 90 y principios de 2000 en zinc in time está dirigida por andrew nicole si quieres una diferencia de lo que es el cine este señor te puedo decir que hizo el show de truman con jim carrey también hizo el señor de las armas el señor de la guerra con nicolas cage y también hizo gata acá una cita que todavía no he visto con it and hope uma turman y julao en realidad no te puedo hablar esta película porque no la conozco pero sé que con ese elenco y bajo la producción de andrew nicole tiene que ser una buena película in time es una crítica a la desigualdad social con un potente mensaje con excelente actores con una buena dirección y con un potente mensaje te voy a dejar una escena que pasa como a los 20 minutos después de haber iniciado la película que es bastante triste bastante potente la premisa de esta película es que no debería haber gente con tanto dinero cuando hay gente que mueren en la calle por falta del mismo in time es una película que tú debes de ver por la cantidad y calidad de actores que tiene y porque es una crítica a la desigualdad social además de eso tiene un potente mensaje que te lleva a pensar y a valorar que el tiempo que tú pasa con la gente que tú quieres que tú amas es lo importante muchísimas gracias por haber visto el vídeo muchísimas gracias por llegar hasta aquí y espero verte de nuevo en otro jueves de películas que nos vemos en el próximo vídeo